Asi es chicos como lo acaban de leer en lo que sería el título del día de hoy estamos acá en un nuevo video para el canal Y voy a enseñarles lo que sería el evento que irá salir el día 28 en nuestra región Que será para obtener lo que sería el pase elite gratis Ustedes ya saben que Free Fire publicó lo que sería en el Facebook oficial del que van a estar dando lo que sería el pase elite por entrar 12 días Entonces yo vengo a mostrar lo que sería el evento, vengo a mostrar lo que serían los premios que van a estar dando No sé si nos irán a dar los mismos premios, ustedes ya saben que esto por regiones varía entonces vamos a estar en la expectativa Por ahí van a estar viendo el video de fondo para que vean lo que nos van a estar dando Bueno chicos como primer día nos van a estar dando lo que serían tickets del arma royal Como segundo día nos van a estar dando lo que serían más tickets del arma royal El tercero y el cuarto día van a ser tickets del diamante royal así que esto va a estar muy épico Ahí también podemos ver que para el quinto día nos van a estar dando lo que sería una caja de armas No sé qué especie de arma será eso pero ahí están viendo ustedes Ya vamos a pasar a lo que sería lo más épico que sería el día 6 que serían más tickets de diamante El día 7 más cajas no sé si serán de armas o de skin Por tercero o por tercer último sería lo que sería la mochila de marranito Obviamente esto va a variar chicos para que ustedes estén atentos Los premios no van a ser los mismos en nuestra región Ustedes ya saben que Free Fire varía y a nosotros nos trae lo peor Y ya por lo último nos van a estar dando lo que sería el pase élite Y también nos van a estar dando lo que sería la skin del arma royal que está hoy día por 3 días Esto si es 100% confirmado chicos les voy a estar dando la captura de que Free Fire hizo el comunicado También creo que está por acá vamos a mirar yo creo que también está lo que sería el anuncio Si ahí está chicos dice se acerca el pase élite gratis y nos muestra lo que serían los premios que le acabo de mostrar Así que esto va a estar muy épico El video que tengo ahí es un video sacado de la región de Brasil para que estén muy alertas a esto Estos premios van a estar variando chicos Ustedes ya saben que Free Fire nos va a traer esto muy 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 rápido También les voy a estar mostrando otra vez el video para que los vean que van a estar muy muy épicos los premios Pues nada chicos un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó apójenme con un like compartan el video con todos sus amigos Comenten que les pareció este video Ya saben chicos esperemos que Garena Free Fire no nos vaya a estafar con lo del Q Y nos de lo que sería el pase élite a todos Y ahora si chicos pues no siendo más yo me despido y nos vemos hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video